Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gerard Ollarse y les vengo a presentar mi emprendimiento. Hace 16 años me desenvuelvo en el área de repuestos automáticos y ya hace un año tengo mi emprendimiento de repuestos Ollarse Multimarca, el cual es repuestos de carrocería hasta motor de cualquier marca del mercado desde China, Alemana, Brasileña, Francesa, la cual usted necesite con los mejores precios del mercado, factibilidad de stock. Se realizan envíos gratis dentro de la ciudad de Curicó con facilidad de pago, transferencia, efectivo, démito, crédito y nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Whatsapp, solicitar tu cotización y tu pedido en las mismas redes. Nos encuentras físicamente en O'Higgins 1129 Curicó. Te esperamos y no dudes en contactarnos. ¡Gracias!